Estos hombres son granjeros del sur. Ahora pertenecen a las unidades más temidas en el campo de batalla. Para manejar el T-80 soviético se necesitan tres hombres. Pesa 40 toneladas y alcanza 80 kilómetros por hora. Estos tanques, afirma Basile, artillero, asustan al enemigo. Tan pronto como ven desde los drones que se acercan los tanques, toda la artillería nos apunta a nosotros. Se olvidan de la infantería y de todo. Es decir, que nos tienen miedo. Pero estos tanques requieren mucho mantenimiento. Este es 10 años más viejo que Ihor, el mecánico, y se nota. Si el tanque va por un terreno muy irregular, a menudo se rompe esta parte de la oruga y hay que cambiarla. Y de vez en cuando tenemos que tensar las orugas. Estos tanques pueden estar viejos y desgastados, pero son fáciles de reparar si consiguen las piezas de repuesto. A menudo las encuentran en el campo de batalla. Sí, muchas piezas rusas sirven para nuestros vehículos. Muchas veces desmontamos tanques rusos para obtener piezas de recambio. El chasis es compatible y se pueden encontrar piezas adecuadas para el motor. Cuando empezó la guerra, la superioridad de los tanques rusos parecía indiscutible. Sin embargo, los desplegaron de una forma muy arriesgada, sin la protección adecuada de la infantería ni de vehículos de combate. Así, los ucranianos consiguieron derribar y capturar casi 2.000 de esos tanques. Pero para recuperar territorio, afirman que se necesitaría una mejora significativa de los carros de combate del ejército ucraniano. Estos hombres están esperando la llegada de mejores tanques de países aliados. Los nuevos son más maniobrables. Tienen otro equipamiento, visores térmicos, telémetros. Su tripulación está más protegida. La cápsula de munición está colocada en la parte trasera. Cuando disparan, la cápsula sale volando, pero nosotros no. Con los tanques viejos, en cambio, andamos sentados sobre un barril de pólvora. Van sentados sobre esto, la munición del tanque. Cuando un carro viejo como este recibe un impacto directo, las consecuencias pueden ser catastróficas. Los tanques se consideran claves para la contraofensiva ucraniana. Cuantos más carros viejos se destruyen, mayor es el deseo para otros nuevos y mejores.